Sí, ¿puedo hablar con el profesor Carlos? ¿Con él está hablando? Ah, señor. Yo estaba leyendo un aviso de la revista Flash. Sí, señor. Y veo que usted en el aviso pone, destrabes instantáneos. ¿Qué qué? Destrabes instantáneos. Sí, señor. Sexopatías, conflictos de pareja. Sí. Y justamente lo que me llama la atención cuando dice inclinaciones contra natura. Sí. Esto está relacionado con el ano contra natura. Esto está relacionado con toda manifestación que no sea natural, señor. Ah, que no sea natural. Por ejemplo, esto usted incluye por un señor que es impotente. Eso está bien. Que sea impotente a los 44 años ya no es natural. Exactamente. ¿Te puede atender un caso así? Sí, señor. Sí. Claro, porque este hombre tiene una experiencia muy triste que estuvo atendido por otro señor. No, una mujer era. Y resulta que era mujer, lo atendía y lo manoseaba bastante, este hombre. Y con ella él podía. Pero después... Bueno, está bien, señor. Usted no puede atender en su caso. Visíteme que lo vamos a atender, ¿eh? Sí. Ahora, en todo caso, que este señor vaya... Que se lo vaya a agarchar a usted, usted no tiene miedo, ¿no? ¿Eh? Que él se lo vaya a agarchar a usted, no tiene miedo, ¿no? No, no, no. Siga hablando ahora usted, ¿eh? Usted se lo aguanta. Siga hablando, sigue hablando. No. ¿Por qué no va a agarchar a usted? No. Siga hablando, sigue hablando.